Lady Gaga nació el 28 de marzo de 1986 en Nueva York, Estados Unidos. Sus antecedentes nos indican que demostró un talento excepcional en el mundo de la música y el arte, lo que la llevó a estudiar en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. Fue en 2008 cuando Lady Gaga capturó la atención del mundo con su álbum debut de fame. Su estilo único y provocativo, combinado con su habilidad para fusionar música pop y electrónica, la convirtieron en un fenómeno global. Pero Lady Gaga es mucho más que música. Su enfoque en la moda y la imagen la convirtió en un ícono de la moda contemporánea. Sus atuendos extravagantes y su actitud audaz la llevaron a ser comparada con artistas legendarios. En 2011, Lady Gaga lanzó su segundo álbum Born This Way, que se convirtió en un himno de empoderamiento y aceptación. La canción principal, que comparte el mismo nombre, se convirtió en un himno LGBTQ más y abogó por la igualdad y la diversidad. Pero su impacto va más allá de la música y la moda. Lady Gaga ha utilizado su plataforma para abogar por cuestiones sociales importantes, como la salud mental y la lucha contra el acoso. Su fundación, la Bondeswee Foundation, se dedica a promover el bienestar emocional y mental entre los jóvenes. Lady Gaga también ha incursionado en el mundo del cine. Su papel en la película A Star Is Born le valió elogios tanto por su actuación como por su talento musical. Su canción Shallow ganó un premio de la academia y se convirtió en un éxito mundial. Lady Gaga también ha incursionado en el mundo del cine. Su papel en la película A Star Is Born le valió elogios tanto por su actuación como por su talento musical. Su canción Shallow ganó un premio de la academia y se convirtió en un éxito mundial. Lady Gaga es una artista versátil. Su capacidad para reinventarse y su enfoque en cuestiones importantes la han convertido en una figura influyente en todo el mundo. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en la siguiente emisión. Mujeres de este mundo. Gracias.